Hola bambinos aquí Hugo357 y aquí en la parte 8 de la explicación de este fabuloso mod, así que como digo siempre vamos a comenzar manos a la obra. Una de las cosas que no te había explicado sobre las mariposas cuando vimos combinaciones, cuando vimos breeding de mariposas, es que puedes agarrar una mariposa que hayas pasado precisamente por el analyzer para poder saber cuáles son sus características genéticas y combinarlo con cualquier serum que ya sabes que estos sueros se obtienen en la mesa llamada escrituar y por supuesto haber escaneado en el analyzer este suero para también obtener sus características genéticas y puedo colocar estos dos en una mesa de crafteo para poder obtener una mariposa que va a tener las nuevas características del suero y la mariposa. Y como podemos observar si dejamos presionada la tecla shift sobre esta nueva mariposa, tiene la característica mated, que quiere decir apareada. Esta mariposa va a tener las características de la mariposa y del suero con que la ligamos. Y al soltar esta nueva mariposa en nuestro mundo, va a aportar sus nuevas características genéticas cuando se aparee con otras mariposas. Una de las maquinarias fabulosas que puedes utilizar en el mod forestry junto con los alvearios o los apiarios es el habitat former. Esta maquinaria sirve sencillamente para poder manipular el clima en un área definida para que las puedan aprovechar esos apiarios o alvearios. Me explico mejor, ya sabes que hay ciertas abejas que necesitan ciertas condiciones climáticas para poder trabajar más eficientemente. Si te recorrerás utilizando el Portable Analyzer o el Analyzer, si colocabas la abeja en la segunda pestaña, podías ver la información climática que esta abeja necesitaba para poder trabajar más eficientemente. Esta información también la podías obtener en cierta forma utilizando el ítem llamado Habitat Locator. Cuando colocas una abeja aquí, te indica los biomas donde puedes encontrar a estas abejas. Y por consiguiente, al saber el bioma, sabes más o menos cuál es el clima que necesita esta abeja para poder trabajar mejor. Pues esto es lo que hace sencillamente esta maquinaria, va a cambiar tus condiciones climáticas a las que tú le especifiques dentro de su interfaz. Como puedes ver, esta maquinaria tiene varias opciones las cuales puedes cambiar y también tiene pestañas informativas. Para poder cambiar el clima del bioma donde encuentras, para poderlo adaptar a alguna abeja en específico, puedes utilizar estas imágenes que se corresponden con los diferentes climas de los biomas que vas a encontrar en Minecraft. Como puedes observar, cuando te posicionas en cada una de estas imágenes, aparece una tooltip con datos informativos. Entre ellos tenemos la temperatura y tenemos la humedad. Esta información de temperatura y humedad también la vamos a encontrar en la parte izquierda de la Vital Former, en estas pestañas que ves aquí. Como puedes observar, si yo cambio de imagen, la información que aparece a la izquierda, se corresponde con la información que aparece en la tooltip de esa imagen. Si yo no encontrara en estas imágenes una temperatura y una humedad que me satisfaga, puedo cambiar directamente ese valor en cada una de estas pestañas. Por ejemplo, si quiero cambiar la temperatura, le doy clic izquierdo y después puedo borrar ese valor y escribir el que yo estoy buscando. Igual lo puedo hacer con el valor de la humedad. Puedo también cambiar los valores de temperatura y humedad, moviendo esta línea roja que aparece en estas pestañas informativas. Como puedes ver, puedo cambiar el de la temperatura y se va a cambiar también aquí y puedo cambiar directamente también el de la humedad. Se supone que también puedes utilizar alguna abeja del Forestry o de algún otro mod que tengas instalado, como puede ser el Binis Mod, y colocarla en esta pestaña que está aquí, que el Habitat Former va a copiar las características climáticas que necesita esa abeja para poder trabajar mejor. Pero como puedes ver, esto ya no funciona. No, sencillamente no me deja colocar la abeja. No importa si la abeja que quieres colocar es una reina, una princesa o sencillamente un dron, pues no te los deja colocar. Y yo sé que me vas a decir en los comentarios, ¡Bavo! Es que tienes que utilizar primero el Portable Analyzer o el Habitat Locator para poder colocar después la abeja en esta pestaña. Pues mi querido bambino, déjame decirte que ya lo hice. Si te fijas en la Turtip, estas abejas ya están escaneadas y se muestra la información correspondiente a cada una de ellas, pero como puedes observar, no me las deja colocar, ni siquiera dándole clic izquierdo o clic derecho, se copia la información, se cambia la información de estas pestañas o se cambia la figurita del bioma, como lo puedes ver. Bueno, en fin, independientemente del método que tú quieras utilizar para cambiar tus condiciones climáticas de temperatura y humedad, hay algunas consideraciones que debes de tener en cuenta. Si yo, por ejemplo, quiero cambiar mi temperatura y mi humedad a un clima árido donde la temperatura es muy elevada y casi no hay humedad, primero que todo, necesitas introducir en este tanque interno que tiene el Habitat Former, alguno de los líquidos que te indica. En este caso, deberías de introducir lava. Y por otro lado, para que el Habitat Former pueda elevar su temperatura, también este necesita energía. Así que ya sabes, no olvidar de introducir este líquido y de introducir la energía correspondiente con los métodos que hemos visto anteriormente. Como puedes observar, al colocar el líquido y la energía necesaria, la temperatura y la humedad poco a poco van cambiando alrededor de esta maquinaria. Se va consumiendo la energía necesaria y se va consumiendo el líquido que colocaste en este tanque poco a poco, hasta llegar a la temperatura y a la humedad que especificaste en estas pestañas. Como puedes observar, la temperatura poco a poco va subiendo y la humedad va bajando, porque la temperatura debe de llegar a 200 y la humedad debe de llegar a 0. Si yo, en cambio, quiero crear un clima helado, como lo puedes ver, la temperatura es 0 y la humedad 50, debo utilizar, aparte de energía, debo de colocar en el tanque interno un nuevo líquido que se llama el Crusade Ice, que este líquido solamente lo vamos a poder obtener en el Squeezer colocando bolas de nieves y el Ice Shard. Y este ítem solamente lo vas a poder obtener de las abejas que se llaman Icy, Glacial, Merry y Tipsy. Si sencillamente lo que quieres hacer es aumentar la humedad del área donde te encuentras, vas a colocar agua, como te lo indica aquí la Toolkit. Recuerda, son tres líquidos que puedes utilizar para poder cambiar las condiciones climáticas del área que tú defines con el Lavidar Former. Lava para poder quitar la humedad de esa área, Crusade Ice para poder aumentar la humedad en los climas helados y agua para poder aumentar la humedad en los climas normales. La lava, por ejemplo, si quieres crear climas desérticos, el Crusade Ice si quieres crear climas helados y el agua es por si quisieras replicar la humedad que se encuentran, por ejemplo, en los pantanos, las taigas, los océanos y para poder crear eso en los sistemas como pueden ser las planicias, etcétera, etcétera, etcétera. Como puedes observar en estas pestañas informativas, la rayita roja te indica el nivel hasta donde debe llegar, ya sea la temperatura o la humedad. Como puedes ver en este ejemplo, como la temperatura es demasiado elevada porque antes tenía una temperatura de 200 y una humedad de 0, la rayita roja te indica el valor hasta donde debe de bajar la temperatura para poder conseguir las condiciones climáticas que ahora estás definiendo. En este caso, una temperatura de 80 y una humedad de 40. Y si te fijas en la rayita roja de la humedad, te está indicando un valor un poco más arriba porque el valor actual es 32% de humedad, que lo puedes ver tanto aquí como aquí en la tooltip que se pone en la barrita de humedad y te está diciendo que el ideal tiene que llegar a 40, que es exactamente lo que tú estás definiendo. Entonces, estos cambios los puedes ver en esta pestaña que dice Climate o también lo puedes ver en estas pestañas informativas. El Habital Former cambia el clima en un área que tú puedes definir. Para poder hacer esto, sencillamente le cambio las opciones utilizando esta barrita que ves aquí. Como puedes ver, ahora el rango de esta maquinaria es un bloque y máximo puede llegar a 16 bloques. Mientras más rango tenga esta maquinaria, va a consumir mayor cantidad de líquido y mayor cantidad de energía. Así como puedo definir la cantidad de bloques donde puede actuar este Habital Former, también puedo cambiar la forma del área donde actúa esta maquinaria. La forma del área puede ser circular, como lo ves aquí, circular model enabled, o puede ser cuadrada, cuando el circular model está disabled. Como puedes observar, el Habital Former de vez en cuando suelta unas partículas. Esas partículas se corresponden en color con el clima que se está creando. Si las partículas son de color celeste, como puedes ver que salen de vez en cuando, es porque estás creando un clima helado, que si te fijas detalladamente, también se corresponden con el color del líquido llamado Crushed Ice. Si las partículas son azul oscuro, es porque estás creando un clima templado, o sea, estás creando un clima normal del Minecraft Vanilla, que la temperatura es 80 y la humedad 40. Y como puedes ver, el color azul oscuro se corresponde con el color del agua. Y si las partículas son de color rojo, es porque estás creando un clima desértico. Existe un ítem que se puede usar en conjunto con el Habital Former, que se llama el Habitat Screen. Este es un ítem que sencillamente se utiliza para poder ver las condiciones climáticas de una zona determinada. Esto lo hace sencillamente dándole a un bloque con clic derecho. Y como puedes ver, te muestra en pantalla la información de temperatura y humedad de esa zona. Si le das clic derecho sobre un Habitat Former, te va a informar sobre las condiciones de temperatura y humedad que tiene configurada esa maquinaria. Puedes linkear un Habitat Screen a un Habitat Former, y esto lo hace sencillamente dejando presionada la tecla Shift, y dándole clic derecho sobre el Habitat Former. Como puedes ver, automáticamente este Habitat Screen queda linkeado con este Habitat Former. Y si posiciono mi cursor encima de ese Habitat Screen, te va a dar las configuraciones de temperatura y humedad que tiene ese Habitat Former. Otra información que te va a dar la Tooltip de este ítem es su modo de configuración. Como puedes ver, en este caso está inactivo. También te muestra la posición de las coordenadas XYZ y la dimensión, en donde se encuentra el Habitat Former. Si le das clic derecho a este Habitat Screen que está linkeado sobre el Habitat Former, puedes cambiar sus opciones de configuración. Como puedes ver, son dos, activo e inactivo. Cuando el modo está activo, puedes ver el área de funcionamiento de este Habitat Former, que como puedes ver, para este caso es circular. Si nos metemos en el Habitat Former y ahora desactivamos el modo circular, el Habitat Screen te va a mostrar el área, que en este caso es cuadrada, que era lo que yo te explicaba en un principio, que puedes configurar a esta maquinaria para que funcione con un área cuadrada o un área circular. Y si ahora configuramos al Habitat Screen con la opción Preview Mode inactive, sencillamente deja de mostrarte el área de funcionamiento del Habitat Former. Si estás jugando en modo multijugador en algún servidor, Forestry agrega una serie de maquinarias, las cuales te van a servir para poder interactuar y hacer tradeos con otros jugadores. La serie de maquinarias con sus ítems y sus explicaciones las vas a encontrar en el manual en el capítulo que se llama Mail. Una de estas maquinarias fabulosas es la Mailbox, con la cual vas a poder enviar cartas a otro jugador. Para que tú veas un ejemplo de cómo funciona esta Mailbox, he invitado nuevamente a Babo Ilegal. No con mucho agrado de mi parte, pero bueno, hola Babo Ilegal, ¿cómo estás? Hola Babo. Entonces, la Mailbox sencillamente sirve para poder enviar cartas de un jugador a otro. Pero para podernos enviar cartas, necesitamos craftearnos las cartas, que son estas que ves aquí, que se llaman Letter. Como puedes ver, su crafteo es bastante sencillo. Bueno, entre comillas, porque necesitas conseguir el Propolis. Que el Propolis, si te recordarás, solamente lo vas a poder obtener si colocas en la centrifugadora ciertos comb que vas a conseguir de ciertas abejas. Como puedes ver, solamente lo vas a poder obtener del Stringy Comb, que este solamente lo vas a poder conseguir de la abeja que se llama Diligent. Lo vas a poder obtener del Furtip Comb, que este es ya del Magical Beast Mod. Y este solamente lo vas a poder obtener de la abeja que se llama Skull King. Y este último que sale en el recetario del Jay, pues no le hagas caso, porque como puedes ver, no está 100% implementado. No se renderiza ni siquiera su skin. Es más, este se puede conseguir a partir del Spectrite Propolis, pero si le das a la tecla R, ni siquiera te muestra de qué abeja lo vas a poder conseguir. Puedes utilizar también otros Propolis para poderte craftear las cartas, como lo es el Sticky Propolis, que pues este no tiene crafteo y no lo puedes conseguir de ninguna abeja. Y también tienes el Silky Propolis, que este lo vas a poder obtener del Silky Comb, que este ítem lo obtienes de la abeja que se llama Tropical. Entonces, una vez crafteada tu carta, la vas a abrir con clic derecho en el aire. Y como puedes ver, esta tiene una interfaz. Aquí en esta zona es donde vas a escribir a quién quieres enviar tú tu carta. Debe de ser un nombre de un jugador válido que esté conectado en línea o que no esté conectado en línea, pero tiene que ser un nombre de un jugador válido de Minecraft. Si te fijas detenidamente en la interfaz de la carta, hay un botón que te da un error, que te dice No Recipient. Si tú le das clic a este botón, te sale un mensaje de error que te dice que tienes que escribir tú a quién quieres enviar la carta. Como te digo, el nombre lo vas a escribir en esta zona. Vamos a decirle que se lo vamos a mandar a Babo Ilegal. Cuando le damos a la tecla Enter, como puedes ver, el mensaje de error desaparece. Eso es porque Forestry busca en internet o en el servidor donde tú estés conectado si existe este jugador. Y si es un nombre correcto, quita el error. El siguiente error que te sale en esta zona te está indicando que para poder enviar esta carta necesitas colocarle estampillas. Tenemos diferentes tipos de estampillas, como lo puedes ver en el J. Y aquí es donde debes de prestar atención al mensaje que te dice Pay the Ferryman. Este mensaje te dice que para poder enviar una carta necesitas una estampilla. Pero hay algo que puedes hacer con las cartas. Puedes enviar ítems a otros jugadores colocándolos en estos slots. Y cada ítem que tú envíes a un jugador cuesta otra estampilla. Entonces, como puedes ver, las estampillas que puedes craftear tienen el valor de ítem que puedes mandar con ellos. La estampilla que dice 1N solamente representa un solo ítem que puedes enviar. La estampilla que dice 2N se refiere a dos ítems, la de 5, 5 y así sucesivamente. Entonces, vamos a mandarle a Babo Ilegal una carta utilizando las estampillas que dicen 1N. Recuérdate, ten en cuenta que para poder enviar la carta necesitas una estampilla. Como no voy a enviar ningún ítem, ya esto es más que suficiente para poder enviar la carta. Como puedes observar, el mensaje de error de las estampillas desaparece. Si yo en cambio ahora quisiera enviarle algún ítem, como puedes ver, aparece otra vez el mensaje de error. Como estoy utilizando las estampillas de un solo ítem, hace falta otra estampilla. Recuérdate que para poder enviar la carta necesitas una estampilla. Y el ítem que tú estás enviando representa la necesidad de colocar otra estampilla. Si yo, por ejemplo, colocara otro ítem, me va a pedir otra estampilla. Porque recuerda que estoy utilizando estampillas de un solo ítem. Si yo, por ejemplo, ahora utilizará estampillas de 5 ítems, te vas a dar cuenta que al colocar la estampilla, desaparecen todos los errores, aunque yo tenga dos ítems que voy a enviar. Esto es sencillamente porque de las 5 estampillas voy a gastar una para poder enviar la carta y otras dos más para poder enviar estos dos ítems. O sea, voy a utilizar de las 5 estampillas, 3 estampillas. Y me siguen sobrando 2 estampillas. Por cierto, si le quieres mandar un mensaje adicional a Babuilegar, lo puedes hacer en esta zona. Vamos a escribirle el mensaje gruñón. Entonces, ya tengo armada mi carta. Le voy a dar clic izquierdo para salir de esta zona de edición. Y le doy a la tecla escape para salir de la edición de la carta. Ya tengo mi carta lista para ser enviada. Ahora lo siguiente es sencillamente mandarla por el buzón de correos, por el mailbox. Esto lo hago con la carta en tu mano dándole clic derecho sobre esta maquinaria. Y la carta ya ha sido enviada. Ahora, si nos venimos a la perspectiva de Babuilegar, como puedes ver, en la parte izquierda superior de la pantalla de Babu, sale un mensaje que dice, ¡Ey, Babu, te enviaron una carta! Para que Babuilegar pueda recuperar esta carta, debe de colocar también él un mailbox. Cuando él coloca el mailbox y le da clic derecho sobre esta maquinaria, abre su interfaz y aquí va a encontrar la carta. Ahora sencillamente la extrae, la coloca en su inventario, abre la carta con clic derecho, y sencillamente, como puedes observar, está la carta que yo le envié a Babuilegar con el mensaje y los ítems. Entonces ahora Babuilegar puede extraer los ítems y colocarlos donde mejor le gusten. Cuando le da a la tecla escape, como puedes ver, ya la carta aparece como rota. Estos pedacitos de carta no los botes, porque si unes tres de estos pedacitos en específico, vas a poderte craftear papel. Y el papel, a su vez, si te recordarás, lo vas a poder reutilizar para poderte craftear otra nueva carta. Para poder hacer tradeos en un servidor de un jugador a otro, vas a utilizar una maquinaria nueva que se llama el Trade Station. Cuando abres la interfaz de esta maquinaria, como puedes ver, lo primero que te va a pedir es el nombre que tú le vas a colocar a esta Trade Station. Con ese nombre la vas a poder identificar hacia otros jugadores. Yo le voy a poner Babu357. Le puedes colocar el nombre que tú quieras. Como puedes observar por los mensajes de error que te salen a la izquierda, el primero te dice que no has configurado ningún tradeo. Entonces vamos a hacer negocios con BabuIlegal. Yo le voy a decir en esta parte que está aquí, que dice recibir, que voy a recibir de BabuIlegal un pico de diamante por el costo de un diamante. Lo que yo voy a enviar como pago a BabuIlegal lo coloco en esta ventana que dice Zen. Espera, 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 Babu357. ¿Cómo que me vas a pagar un solo diamante por un pico de diamante? Si para craftear el pico de diamante necesitas tres diamantes. ¿Me estás robando o qué? Bueno, BabuIlegal, no te enojes, está bien. Mira, vamos a decirle que te voy a pagar tres diamantes por un pico de diamante. Es más, vamos a ponerle cuatro diamantes porque estás colocando el palo para craftear el pico de diamante. Ahora, el siguiente error que te sale en esta maquinaria es que te dice que para poder hacer tradeos necesitas estampillas. Vamos a colocarles diferentes tipos de estampillas. Y el último error que te sale es que esta maquinaria necesita también papel. Vamos a colocarle papel. Ahora, por último, te sale un último error que te dice que necesitas colocarle los ítems que le vas a enviar a Babu357. Para poderle pagar a Babu357 necesitas enviarle diamantes y esto lo vas a colocar en este inventario interno. Como puedes ver, con esto desaparecen todos los mensajes de error. Esta maquinaria quedó correctamente configurada. Ahora, Babu ilegal debe de hacer exactamente lo mismo. Debe de configurar su Trade Station. Al colocarla en el mundo, también debe de colocarle el nombre con la cual va a ser identificada. Vamos a ponerle Babu ilegal. Aquí le puedes poner el nombre que tú quieras. Le colocamos también estampillas. Le colocamos también papel. Y ahora, vamos a indicar cuál va a ser el Tradeo. Vamos a decirle que va a recibir de Babu357 4 diamantes. Y yo le voy a enviar un pico de diamante. Como puedes ver, me sale un error. Ahora, tengo que colocar los picos de diamante en este inventario interno para que esta maquinaria pueda enviarle picos de diamante a Babu357. Entonces, una vez seteadas correctamente las dos maquinarias, la de Babu357 y la de Babu357, ya estamos listos para hacer Tradeos. Estos también los vas a hacer utilizando las cartas. Pero ahora, en vez de escribir aquí directamente Babu ilegal, le vamos a dar a esta pestaña que dice Jugador para poder hacer Tradeos. Como puedes ver, aparece un simbolito de dólar. Ahora voy a escribir yo aquí con quién voy a hacer Tradeo. Babu ilegal. Le doy Enter y ahora consigue la mesa de Babu ilegal y me dice que él me va a mandar un pico por 4 diamantes. Ahora debo de colocar yo aquí los 4 diamantes y debo de colocarle las estampillas necesarias. Como pudiste observar, al colocar una estampilla de 1N que representa a un ítem, te aceptan los 4 diamantes porque con estas estampillas, no importa si es la de 1N, 5N, etc. Puedes enviar un stack completo de cualquier ítem. Las estampillas 1N no se refieren a un solo ítem. Se refieren a un stack de ese mismo ítem. Si yo colocara aquí otro stack de otro ítem, debería de utilizar otra estampilla de tipo 1N. Entonces, lista mi carta de tradeo, le doy a la tecla escape y la envío por la mailbox. Y como puedes ver, arriba en la parte izquierda de mi pantalla me dice que ahora hice un tradeo. Como puedes observar, cuando haces tradeos, te lo muestra en el símbolo del dólar. En este caso te está mostrando un solo tradeo. Y cuando envías una carta, te lo muestra con el símbolo de la carta. Digo, puedes hacer la cantidad de tradeos que tú quieras y enviar las cartas que tú quieras que te los va a mostrar en las pestañas correspondientes. El tradeo es automático. Si yo me meto en la mailbox, encuentro una carta que me envió Babo Ilegal. Y al abrir esta, voy a encontrar el ítem que tradee con Babo Ilegal. Si no extraes el ítem del tradeo de la carta, como te lo puedes ver, te lo indica con una pestaña de color blanco. Te está diciendo, hey, Babo, aquí tienes un objeto que no has sacado. Cuando sacas el objeto, sencillamente el pedazo de carta se vuelve como cualquier otro pedazo de carta que habías enviado anteriormente. Por cierto, porque yo sé que me lo vas a preguntar en la caja de comentarios. Babo, es que mi Trade Station no funciona correctamente. No recibo los tradeos de otros jugadores. Mi querido bambino, para que el Trade Station funcione correctamente, tienes que tener una mailbox colocada en tu mundo. Existe otra maquinaria de tipo mail que puedes utilizar en tus servidores que es el Stamp Collector. Pero como puedes ver, esta no tiene crafteo. Solamente la puedes sacar del modo creativo y solamente la pueden utilizar los administradores del servidor. Al abrir esta maquinaria, sencillamente vas a encontrar dentro de ellas todas las estampillas que han usado los jugadores que han estado en el servidor. Estas, por ejemplo, las puede sacar algún administrador y después colocarlas a la venta a los jugadores utilizando su propia Trade Station. Si colocas una estampilla de algún tipo aquí, vas a crear un filtro. Entonces, en este ejemplo, si algún jugador utilizara una estampilla diferente a 1N, no entraría en este Stamp Collector. Como puedes observar, este Stamp Collector solamente acepta las estampillas tipo 1N y este Stamp Collector que está configurado con las estampillas de 5N solamente acepta ese tipo de estampillas. Existe un ítem adicional a los ítems de tipo mail que se llama el catálogo, el cual puedes craftear de esta forma muy sencilla utilizando cualquier estampilla y un libro. Y cuando abres este libro con clic derecho, sencillamente vas a encontrar a todos los jugadores que están haciendo tradeo en el servidor. Las pestañas que ves aquí de estas flechitas son para ciclear con todos los jugadores que están haciendo tradeos actualmente dentro del servidor. Esta pestaña que dice online puedes cambiar su configuración. En este momento te está mostrando todos los jugadores que están online haciendo tradeos en este servidor. Se supone que la opción offline te muestra todos los tradeos de aquellos jugadores que no se encuentren conectados en el servidor, pero esto no funciona. O yo no sé muy bien cómo funciona esta opción. No sé si es que sencillamente desactiva todos los tradeos o sencillamente te muestra aquellos jugadores que no estén conectados y que estén haciendo tradeos. Porque en este caso, Babu ilegal no está conectado en este momento en el servidor y no me dice que él hace tradeos. Y la opción All, sencillamente, supongo que te muestra todos los jugadores que estén haciendo tradeos en tu servidor, ya sea los que estén online o los que estén offline. Y la opción que dice Use es para poder configurar automáticamente con quien tú quieres hacer tradeo. Por ejemplo, yo lo voy a configurar con Babu ilegal, le voy a decir Use y la próxima vez que tú abras una carta, ésta automáticamente ya queda configurado para hacer tradeos con Babu ilegal. Uno de los bloques fabulosos que tiene el Mod Forestry es el Database. Este sencillamente funciona como un cofre donde puedes almacenar todas las abejas, mariposas, árboles e ítems genéticos que tiene el Mod. Como puedes ver, puedes almacenar estas entidades individualmente o en stack. Esta especie de cofre tiene 136 slots donde puedes almacenar todo lo que tú quieras del Mod Forestry. Y aunque tú puedes ver que yo tengo almacenado aquí un Caterpillar, recuérdate que estos gusanos ya no se pueden obtener en el Mod. Lo fabuloso de este cofre es que tiene una barra de búsqueda. Por ejemplo, si yo quiero ver si tengo almacenada una abeja que se llama la Zafiro, me la va a mostrar. Otra característica especial de esta Database es este botón que te permite ordenar alfabéticamente, ya sea ascendentemente o descendentemente, los ítems que tienes almacenados en ella. Como ya lo he visto anteriormente, también tenemos una barra de scroll que podemos ver todos los ítems de los 136 slots que están almacenados en esta Database. La barra de scroll también la podemos mover con el botón de medio del ratón. Y si llevarás contigo, ya sea en los slots principales o en los slots secundarios de tu inventario, un Portable Analyzer, se va a habilitar un nuevo botón en esta Database. Que como puedes ver, accede a la interfaz del Analyzer y vas a poder escanear todos los ítems que no hayas escaneado con el Analyzer y se encuentren dentro de la Database. Para poder hacer esto es muy sencillo, seleccionas con estas barras de scroll la abeja o el árbol o el ítem que quieres escanear y sencillamente le das al microscopio. Ten en cuenta que cuando haces esto, se gasta el Honey Drop que tienes dentro de tu Portable Analyzer. Si quieres saber en qué lugar de la Database se encuentra el ítem que se está escaneando, tienes como esta cosita de color amarillo que se va moviendo por toda la Database. Por ejemplo, como lo puedes ver, cuando le doy a la izquierda, se coloca en la abejita anterior. Si lo vuelvo a dar a la izquierda, ahora se coloca en el árbol. Esto es una forma de saber dónde está el ítem que se está escaneando en ese momento. A veces hay un bug, como puedes ver, aunque el árbol ya lo tengo escaneado, no me muestra sus características. Lo que debo de hacer es seleccionar el árbol, sacarlo y volverlo a colocar y me aparecen las características del ítem escaneado. El botón que está aquí, entonces sirve para poder activar o desactivar el Portable Analyzer que tú tengas en tu inventario interno. Otro ítem que encontramos en el mod que se puede usar con el Database o cualquiera de los cofres que tiene el mod para guardar mariposas, árboles, abejas o sencillamente para poderlo utilizar con un cofre, es el Genetic Filter. El Genetic Filter sencillamente es una tubería que te permite filtrar ítems de acuerdo a ciertas condiciones que tú le programes. Este lo puedes colocar en cualquiera de los seis lados de estos cofres como lo puedes ver aquí y cuando lo colocas en cada uno de los lados como puedes ver su bandita cambia de color. Aquí está en blanco, aquí en amarillo, aquí está en rojo, aquí en negro y así sucesivamente. Estos colores se corresponden con la interfaz interna que tiene este Genetic Filter como puedes ver aquí hay negro, gris, rojo, azul, verde y amarillo que representan cada uno de los lados donde está conectado el Genetic Filter al cofre. La interfaz del Genetic Filter parece un poco complicada pero es bastante sencilla. Estos slots que ves aquí corresponden al buffer interno donde se van a almacenar temporalmente los ítems cuando son transferidos de un cofre a otro. Como te lo había dicho anteriormente los colores se corresponden con la banda de color que tiene el Genetic Filter que está colocada en el cofre de destino donde tú quieres almacenar los ítems. Como puedes ver cuando tú conectas el Genetic Filter con un cofre y alguna tubería también del otro lado se coloca una banda de color. Pero lo que debes de tener en cuenta es que siempre voy a configurar el lado por donde van a entrar los ítems al cofre. En este caso es la banda azul y la banda azul es la que voy a configurar. Si nos fijamos en cada una de las filas del Genetic Filter tenemos la banda azul que es la que estamos utilizando para este ejemplo. Como puedes ver tiene varios slots que están en grises y uno está tachado con la opción Closed. Estos slots de la banda azul que están en grises son los que vamos a configurar para este ejemplo de la Genetic Filter. Entonces como lo puedes ver en este ejemplo tengo un cofre de origen donde tengo por ejemplo abejas, tengo suero, tengo cocoon, etc, etc, etc. Pero vamos a programar el Genetic Filter para decirle que solamente me extraiga los drones que se encuentren dentro de este cofre. Y bueno aquí tengo unas tuberías de transporte de ítem del Buildcraft que no te voy a explicar su funcionamiento. Si quieres saber para qué sirven estas tuberías y cómo funcionan te invito a que veas mi review sobre este mod. Y bueno al final de las tuberías antes de llegar a la database o a cualquier cofre si quieres conectar un cofre normal del Minecraft Vanilla por ejemplo, tengo puesto un Genetic Filter que voy a configurar para que acepte solamente drones. Entonces como te había dicho anteriormente si te fijas el lado del Genetic Filter que está conectado a la database es de color azul. Esta es precisamente la banda de color que voy a configurar del Genetic Filter internamente en su interfaz. Si te fijas este filtro normalmente tiene todos sus lados cerrados por eso sale la opción Closed. Esto va a impedir que pase cualquier ítem por ese lado de ese color. Como lo que yo quiero es permitir que pasen solamente drones a la database vamos a configurar el lado azul y vamos a quitar la opción de Closed. Esto lo hacemos sencillamente dándole a este slot clic izquierdo y como puedes ver aparecen varias opciones que puedes configurar. Como puedes ver entre las opciones podemos indicar que está permitido que pase cualquier abeja, cualquier mariposa, cualquier árbol, todos los ítems o sea cualquier cosa, solamente mariposa, solamente caterpillar, solamente aquellas abejas que funcionen de día, volver a cerrar la tubería, solamente permitir el paso de cocoon, solamente permitir el paso de drones que es lo que estamos buscando nosotros, solamente permitir el paso de ítems, o sea por ejemplo dejar pasar cualquier cosa que no sea algo del Mod Forestry, que no sean abejas, que no sean cocoon, que no sean serum, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente dejar pasar aquellas abejas o aquellos animales, entidades del Mod Forestry que trabajen de noche, solamente polen, solamente princesas, solamente dejar pasar aquellas abejas o mariposas que solamente y solamente exclusivamente trabajen de día porque puede ser que haya mariposas que puedan trabajar muy bien de día y de noche. Solamente dejar pasar aquellas entidades como abejas y mariposas que solamente y exclusivamente puedan trabajar muy bien bajo la lluvia, solamente y exclusivamente aquellas que trabajen de noche, solamente aquellas abejas o mariposas que se pueden cruzar entre sí, solamente dejar pasar reinas, solamente dejar pasar saplings, solamente dejar pasar serum o solamente dejar pasar aquellas mariposas o abejas que trabajen muy bien bajo la lluvia. Recuérdate que aunque estas opciones se repiten, el sol, la noche y la lluvia, las que tienen el signo de miración son solamente para uso exclusivo de una abeja o una mariposa que solamente funcione en esta condición y no que pueda funcionar en varias condiciones climáticas. Entonces explicada todas estas opciones, la que nos interesa es la que dice solamente dejar pasar drones, la seleccionamos con clic izquierdo. Como puedes ver la selección de un filtro tiene una barra de búsqueda por si yo quisiera buscar específicamente algún filtro. Esto no tiene mucho uso en esta opción porque este no tiene muchas opciones las cuales escoger, pero más adelante vamos a ver filtros que tienen una larga selección. Entonces escogida la opción de drones, como puedes observar, aunque en mi cofre lo primero que encontramos son princesas y reina y después los drones y tengo drones hasta el final, cuando activamos el uso de estas tuberías, como puedes observar lo único que va a pasar a la database son drones. Una vez realizado todo el proceso, como puedes observar dentro de mi database solamente tengo drones y los demás ítems se quedaron dentro del cofre o se quedaron en esta tubería. Los slots que ves aquí que tienen la opción 0 o 1 son para poder programar un filtro donde solamente se permita el paso de aquellas mariposas, abejas, árboles, flores, etc, 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 que tengan un gen activo o inactivo. Si te recordarás cuando vimos el cruce entre abejas, árboles, mariposas y flores, observamos que estas tienen en sus características genéticas un gen activo y un gen inactivo. Ese gen activo o inactivo es lo que podemos programar aquí. El slot donde está el 0 representa el gen activo y el slot que tiene el 1 representa el gen inactivo. Entonces, por ejemplo, yo puedo programar este filtro para que me deje pasar cualquier abeja, pero solamente aquellas abejas que sean de tipo common que tengan un gen activo. O puedo sencillamente decirles déjame pasar todas aquellas abejas que sean de tipo common y que tengan los dos genes, el activo y el inactivo. O puedo programarlo sencillamente para poderle decir déjame pasar flores, árboles, etc, 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 que tengan algún gen activo o inactivo en específico. No te voy a explicar todas las opciones que vemos aquí, pero como puedes observar prácticamente podemos encontrar todas las abejas, árboles, flores y mariposas que se encuentran en el mod Forestry y en el Beanies mod. No vamos a encontrar aquellas abejas que pertenecen al mod Magic Bees. Este filtro no es compatible con ese mod y tampoco es compatible con el mod More Bees. Como puedes observar de los slots activos e inactivos tenemos hasta máximo tres hileras que podemos programar para hacer las combinaciones que tú quieras. Por ejemplo, aquí le puedo decir que me ponga solamente un tipo de abeja, aquí le puedo decir un tipo de árbol y aquí un tipo de mariposa. Solo recuerda que si tienes diferentes entidades colocadas en estos filtros, en este caso mariposa, árboles y abejas, de colocar aquí la opción Anything, porque si por ejemplo le llegaras a colocar que solamente dejara pasar abejas, aunque tú tengas programado aquí árboles y mariposas, solo te va a dejar pasar abejas. Si tú quieres quitar una opción que hayas configurado en el Genetic Filter, sencillamente lo haces con clic derecho. Si tienes instalado el mod Buildcraft junto con el Forestry, en el Buildcraft te va a aparecer esta nueva tubería que se llama el Apiaris Pipe. Esta sencillamente es muy parecida al Genetic Filter, como lo puedes ver. De los ítems curiosos que tiene el mod Forestry vamos a encontrar el Minecart with a Beat House y el Minecart with a Piari. Estos sencillamente son Minecart donde tú puedes transportar una Beat House con tus abejas y también tienes uno que puedes transportar un apiario con tus abejas de un lugar a otro. Por último, uno de los ítems que tiene el Forestry que solamente se puede sacar del creativo es el Imprinter. Este sencillamente es un ítem que te sirve para hacer trampa en el mod Forestry, como te lo dice aquí, tú tramposo. Ya sabes que cuando estás haciendo cruces entre abejas, la idea es conseguir abejas de niveles superiores para que te puedan dropear ítems especiales o sencillamente para poder obtener abejas de niveles superior que me van a dar en combinación con una abeja de nivel inferior u otro tipo de abeja. El Imprinter te permite cambiar tanto el genoma principal como el genoma secundario de cualquier abeja que tú le coloques. Y también lo puedes programar para que te entregue cualquier tipo de abeja que tú quieras. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una abeja de tipo Forest que es de los más básicos y quiero buscar una abeja imperial, sencillamente lo programo aquí. Vamos a buscar la abeja imperial y vamos a decirle que va a ser imperial, imperial para que sea 100% pura. Al colocar la abeja Forest me va a entregar una abeja imperial o puedo hacer las combinaciones que yo quiera. Cuando le doy a la tecla Escape y me vuelvo a colocar dentro de este Imprinter, como puedes ver, se reprograman las opciones. Si le doy clic izquierdo voy a poder subir en estas opciones y si le doy clic derecho voy a regresar a las opciones anteriores. Entonces, por ejemplo, vamos a programar que el gen principal va a ser Majestic y el gen secundario va a ser Common. Al colocar una abeja de tipo Forest voy a poder obtener un nuevo tipo de abeja que va a tener estos dos genes, tanto el Majestic como el Common. Si la colocamos dentro del Portable Analyzer o dentro del Analyzer, como puedes ver, esta abeja tiene las dos características. Babo, sencillamente eres un tramposo. Y vuelvo a mi los que concluye la explicación de la parte 8 de este fabuloso mod. Si te encantó el video, ya sabes, déjame un pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte a mí que es la para que estés pendiente de los otros videos. Aquí ha sido Babo357 y me despido. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.